Mira ahí está, una bala menos, para empezar. Espérate, yo aún estoy en la pantalla de carga. Ahí, te veo, te veo. Pues yo no me veo, te lo juro. Estás haciendo unos movimientos un poco extraños, pero te veo. Solo espero que no se me pete el micro en mitad de la grabación. La partida empezó. Espérate, que yo estoy en negro. Vale, vale, a ver cómo se grababa. ¿Así? A veces graba y a veces no. Ordenador graba. Ahí, muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué llevas tú? ¿Llevas la Winfield? La Winfield y llevo la Romero recortada de secundaria. Vale, vale. A ver, 270, vamos para allá. Vámonos. La de doble cañón y llevo una pistola silenciada, ¿vale? Vale, perfecto. Llevo una linter. Me cago en los cuerdos. No, no los vi, eh. No, no. Encima hay que ir con un cuidado. Sí, sobre todo donde estamos ahora mismo. Venga. Venga, no hay tiniebla ahí a la derecha. Venga, no hay tiniebla ahí a la derecha. Parece que me apetece más que me dé un jugador que pegarme con eso, la verdad. Quieto, quieto. Pobre perro. A ver. Que yo quiero mucho a los animales, pero... Es que el tío ese es el Butcher, ¿no? Es decir, el que tenemos que matar. Es el primo del Butcher. Es el mismo tío, pero sin sombrero ese. El casco ese que lleva. A ver, a ver. Que nos podemos acercar sin que nos vea. No pasa nada. Lo que no sé es si ese zombi ahí está vivo o no. Ahí está vivo. Ahí hay una bruja encima. Está vivo, eh, muerto. Vale, por el camino de la derecha hay bruja. Así que tenemos que escuchar algún disparo si viene gente por ahí. Vamos a poner Romero en la mano. Vamos a apagar esto. Sí, hay mucha gente que no lo hace, lo de apagar las luces. Y anda que no ayuda. De lo primero, ¿qué hago? Sí. Pero luego, por ejemplo, cuando estoy defendiendo el Butcher, cuando en plan descuartizándolo las enciendo todas y me con el medio. Si veo que entra alguien, sale la reviento. Vale, te abro, eh. Venga, vamos. Está aquí a la derecha. Ah, vale, está aquí. Es que estaba por aquí, ¿no? Ahí al fondo. Sí, sí, sí. Joder, voy a usar la luz, tío. No me jodas que está arriba o está abajo. No, no, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí en la esquina. Ah, mira, no. Mira el que nos ha tocado. Nooo, por favor. Por cierto, la luz hace bastante, ¿no? Desenfoca bastante. Pues sí. Sí. Es un poco molesto. Yo la uso bastante. Espérate, por ahí hay dos brujas. Vamos a tener que disparar. Mejor vamos por aquí y rodeamos un poco. Vale, vale. De todos modos, hay que disparar. Primero me la juego yo, ya que voy silenciada. De todos modos, ojo. Porque si hay un cazador por ahí. Hay una cosa curiosa. Cuando tú coges una de las... De los secretos estos, de los clubs. Si miras en el charco, se ve como... Al suelo. Se ve como... Como la guarida del boss, ¿sabes? Sí. Si lo miras, si es la araña, se ve como un montón de trearañas y huevos, tío. Súper curioso. No, pues no me había fijado nunca. Nunca me había puesto a mirar la mancha, la verdad. Que cualquiera se pone a mirar la mancha. Eso más te digo, no. No sé qué estaría yo pensando, pero bueno. Vale, a ver. Tengo, para hacer la fiesta de la luz... Tengo la linternita. Tengo bengalas y tengo molotov. Vale, yo tengo molotov. Lo bueno es que vamos a la araña. La araña sí que lo hace bastante el molotov. Pero aciértale. ¿Sabes? No, ya. Yo creo que solo hacer disparar las lámparas que tiene. No, nunca lo he hecho. Claro, las enciendes y cuando pasas justo por ahí, pum, le disparas a la lámpara y sale todo el fuego. Sí. A ver, hay que ir por cero, por norte, directo. Qué raro que no hayamos visto a nadie ni disparos cerca. Hombre, siendo de noche, la gente habrá como nosotros. Hombre. Claro. Aquí he hecho una bengala por allá al fondo. Hombre, lo prefiero que no. Tiene que te diga. Qué ganas, qué ganas, ¿no? De perder un cazador. Hay que joder. Madre mía. Qué ganas de complicarlo todo. Es que las bengalas, vamos, eso sí que ilumina. Buah. Ya te digo. Y como parece que dura infinito, que supongo que lo arreglarán eso, pero bueno. Yo no he visto ninguna apagarse todavía. Nunca, nunca. Eso no se apaga. Está hecho con magia la vudú de los cazadores o algo así. Las malas contadas, pero la bengala infinita. Otra de las cosas interesantes. La munición es mega escasa. Sí, 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 sí. Joder, qué paranoia me da, tío. Parece que hay alguien en la ventana, pero creo que es un mueble. Directamente. A ver. Seguimos bien. Y luego, por ejemplo, el zoom del arma es como si tuvieras una mira telescópica, ¿eh? Pues bueno, claro que sí. Madre mía. Arribas un poco así la cabeza y dices, buah, lo veo todo. Sí, 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 sí. Que en esa época la gente, punta, güey. Tenía un ojo. Venga, no te bugues más plantitas, joder. Es que por donde pasas, tío, las plantas no paran de moverse. Se quedan bugues. Por aquí hay una bruja. Ahí está. Ahora la elimino. Hay dos, de hecho. Buena. A ver. Mía. Ah, son. Aquí, cuando estoy a campo abierto, no sé si es mejor caminar agachado o salir corriendo. Pues, depende. Para cruzarlo rápido. Entre plantas, o sea, entre pastos, en principio agachado. Pero el camino sigue siendo bastante, bastante, bastante descubierto. Es ahí dentro, ¿verdad? Sí. A ver, voy a ir corriendo. Hay alguien ahí, ¿no? Sí. ¿Has oído cómo un zombie ha muerto? Es que no sé si... Es que hay uno de los grandes también. Y el caballo de fondo. Sí, hay alguien, hay alguien aquí. Mucho ruido, tío. Sí, mira el caballo. Los perros. Perdón, los perros, esos caballos. Vamos por derecha. ¡Eh! ¿Han abierto la puerta? Yo no, yo no. Es aquí dentro además, donde están. ¡Hostia! ¡Aquí! ¿Le disparaste? Sí, pero no le he dado. Vale. Voy a tirarles un molotov ahí dentro. Ahí va. Qué cabrón set el tío. Creo que has caído uno. Yo estoy mirando aquí la salida de atrás del este. Si salen, se llevan la bala. Y ya por la risa meto esto. La bengala. Sí. Vale. Pues ya no veo si salen por la espalda. El segundo piso, ojo, de todos modos. ¿Eso tiene segundo piso? Sí. Tengo unas escaleras y una plataforma. A ver si esto tiene... Ah, sí, aquí hay una entrada. Pero no parece que haya nadie en ese momento. Hostia, hay otro primo aquí. Espérate que te me has alejado mucho, quizás. Es que estoy mirando desde aquí a lo de arriba. A ver si se asoma. Está aún dentro. Pues es que lo veo pero no lo tengo activo por la madera. Y ahora mismo no veo nada. Creo que es uno solo. No lo sé, no lo sé. Es que eso es otra cosa que no me gusta. Si buscas solo, no te tiene por qué meter con gente que juegue sola tampoco. Ya. Te puedes jugar con gente que juegue cooperativo. El tío creo que llevaba un Winfield creo. Es que el tío creo que es muy difícil. Estoy entrando un poco. Pero es que a la saber. A ver, cabrudo Espérate que yo también me tengo que meter Están campeando eh Espérate que el primo del booster Ostia Muy duro Pues a lo mejor si que están campeando Madre mía, es que ni piquean un poco eh Aquí tienen que poner como en el player Para inclinarte Buah Te asomas por la fuerte con la escopeta Es lo que voy a hacer Con el foco demas Tira otro molotov Pasa Vale eh, me la juego Vale va Ahora tengo miedo Buah se han pirado eh No Si mira, aquí no están No Asomé un poco la cabeza que lo digo Es que Es que eso si que da miedo Uff Jajaja ¿Pillas el... el... la mitra esa? ¿Dónde coño está? ¿No está aquí? No, 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 más para allá ¿No? ¿Dónde está? Creo que es en la otra casa Me cago en mi pecho tío La casa esta que está en el norte Si En... oeste Que leche me acaba de meter el tío ¿Vas a ir por donde hemos venido antes? ¿Vas a ir por donde hemos venido antes? Le va a rodear eh Estoy curándome Me ha metido un tiro, me ha dado No Tiene un arma buena eh Le veo Toma Le he quemado Está en la casa grande eh Es uno solo Yo he visto uno de los tablones tío Cuidado Cuidado, cuidado Desde aquí no me puede disparar Le voy a meter un... una bengala En la casa donde estoy yo creo que hay uno Hay un pavo, hay un pavo Aquí en el maizal que lo he tumbado Pues aquí creo que hay otro eh Arriba mía Puede ser Yo sabía que había un tío en el maizal Es que lo sabía Venga me meto Onda mira, si está la pista aquí ¡Hostia! Digo, si está la pista aquí Le acabo de meter un escopetazo Pues bienvenido al club Anda los dos Los dos además Lo hemos metido doble El día llevamos un buen personaje eh Qué miedo Qué miedo he pasado te lo juro Dios Me ha pegado Me ha pegado un tiro Pero además Estamos por aquí Mirando la escalera de arriba Y digo Uy desde aquí digo Uy la pista Y veo aquí Entro y lo veo aquí Pero es que Se ha quedado como dos horas Para dispararme Yo creo que es porque Lo he cegado tío Madre mía Lo que me ha dado Lo estabas quemado en el pecho Con una pistola además Oye, mira que mala suerte Tenemos una pista de cada uno Ya Y vaya que mala suerte la pengala no? Joder Pero bien colocada además No Si hubiera sido un monotón habrían sido risas Vale A ver Yo necesito vida Necesito salud Te ha dejado muy tocado? Eh La mitad No tienes botiquín? No Buah No puedo poner marcas Ahora que lo pienso verdad? No No Pues vaya Va por lo del botiquín Es imprescindible eh Ya No Hay que ir noroeste Si Oh dios Ya está Aquí arriba hay un botiquín Oh menos malo Ya no necesito nadar Vale A mi me queda un uso del mío Por si acaso A ver en vez de usar eso Usa el machi No no pero No lo había visto todavía sabes? Fue de antes cuando me disparó Que estábamos en la otra casa Que ahí no había Si Ahora creo que me están llamando Madre mía Quieres parar aquí rápido y lo coges? No No Porque es un número desconocido Ah bueno Si Yo no los cojo nunca No Yo tampoco Vale Que no quiero nada A ver En recto Noroeste tal cual Te diría de correr eh Aunque sea hasta aquí Solo quedaba otro Otro dúo por ahí Como lo sabes? Porque solo son Tres parejas las que se meten a jugar ¿En serio? Si ¿Bruja? Si Creo que si Estaba ahí entre los árboles Me he cargado una No sé si había otra Si hay otra Ya la he matado Vale Vale Me acabo de cargar estos dos A una y otra La veo Joder Habían tres Lo siento pero es que no me la has jugado A que No, no, no Te preocupes Me ha venido las luces Vale, está aquí cerca Pues si Pues si Se supone yo Nunca he visto más de De cuatro enemigos Nunca Entonces la partida esa que yo me hice Me cargue a A todo Pues si Exacto Me cargue a cuatro Si, si Se supone vamos Que yo Hasta donde tengo conocimiento Son Tres equipos Coño De dos calados Buena 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 Dale Coño Vale, es aquí Uy Buah El gordo ¿Sabes cuanto muere? Cinco disparos de escopeta Cinco Pues hay dos Hay una a mi derecha Pues hay una a mi derecha también Agachadito Los gusanos de esos Yo no quiero ni saber lo que hacen Yo nunca he disparado a uno ni nada Ni Ni me han tocado Bueno, mira Más que sanos estos Tanto es bueno Suro este Vaya hay que pasar otra vez Es que no quiero Es que de verdad que no quiero saber lo que hacen Es que los gusanos No vengas para mi Madre mía Aquí hay como cinco zombies Una bruja Te vio Coño Puto caballo tío Puto caballo Madre mía Madre mía El vídeo va a quedar como que soy aquí Un inhumano ¿Sabes? De los animales Disparo a los perros A los caballos A los caballos Es que estoy andando y de repente Un montón de cuerpos de caballos Y uno se levanta Empieza a pegar chillidos No, no, no Que partía más emocionante macho Inhumano Inhumano Pero sigues vivo Exacto Yo creo que eran monstruos Estaban todos infectados Esa es mi excusa Ya empezamos Vale Mira de donde viene el otro som Madre mía Te escucho Ya, ya Se hagas la cuenta Te lo digo Vale Y aquí hay cuervos Si es que uno no puede estar tranquilo Es que encima no es aquí dentro Es más para allá creo ¿Qué? Ah vale Si, no, eh Quería demostrar que los cuervos son inmortales ¿Otro botiquín ahí? Ya sabemos donde hay uno Si nos disparan ahora mismo ¿Es aquí dentro? Creo que no Creo que es aquí dentro Vamos a matar a este Vale Aquí hay un zombie dentro de fuego Así que no es aquí Creo yo Vale, aquí hay una escalera Es aquí Aquí, aquí Ya corté la pista Ah, ok Y encima es La otra del otro Tío Te engaña Vale A ver A ver En oeste Cuidado zombie Luego otra cosa que no me gusta No te ha pasado que a veces vas a golpear al zombie Y no le dan los golpes Que le vas a ayudar el que? Que Que No te ha pasado algunas veces que vas a golpear al zombie Y no le dan los golpes Si Ah, si Si Es Un drama Justo Madre mía Pues nada Eh Nos va a tocar O la araña O el carnicero Vete tú a saber Es que ya no hay más Madre mía Tío Cuantas pistas hemos encontrado Cuidado Cuidado Buena Le doy y no le dio Vamos con el martillo En serio Sí Sí Casi no gasto munición Coño Súper útil La gente no se lo toma en serio Pero esto como le pilles a un superiente A un cazador por la espada y le metes Lo mata eh Hostia A ver No me atrevería nunca a acercarme tanto ¿Qué quieres que te diga? Sí que lo sé Yo sí Tienes que ir mega agachado ¿Sabes? Y jugarte el abasto Sí, pero imagínate Vas así Y justo se da la vuelta Y ves que llevo una Y Pau tiene una escopeta Exacto y ves que llevo una escopeta Jajaja Tío, mira adelante Dos pistas Dos pistas Están al lado, tío Oye, espérate Vete tú a por este Y yo voy a por la otra Vamos a ver qué pasa Si las cogemos al mismo tiempo Voy a la izquierda, pues Sí Hostia Bruja Dos Ahí va una Que no, que no, que no Que no la has matao Que no la he matao yo Madre mía Es que se ha quedado aquí Entre los árboles Le he metido con la escopeta Sí, me he metido con el martillo Y le he metido Jajaja Puto campanario ¿Está activado? Ojo, que creo que la luz Está activada La de dentro ¿Ves que no hay tan Una luz? No Pues estoy loco Ah, y esta luz blanca de aquí Pero eso es el reflejo de la luna Creo yo Sí, mira este reflejo Madre mía Jajaja Para que veas, eh Para que luego critiquen los gráficos Escúchame Me... Me... Me cago, eh Yo voy contigo Jajaja Me cago, basto Porque como... Por aquí está el otro grupo De compañeros valientes Madre mía Mende con escopeta Muy valiente no soy Ya tengo título Jajaja Jajaja Delante, delante En... 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 Noroeste Ahora Dios Me estaba cogiendo eso, tío Le veo Llevo un tiro Cabrón Le he dado Le he dado Le he dado Tío, lleva dos tiros, eh Será posible Pero cuanta vida tiene ese ¿Qué? Que no me... Me cago y... ¡No! Me cago y... No me lo creo Joder No tenía la arma descargada Lleva dos tiros, eh Pero se habrán curado, imagino Eso parece Malísimo, eh No me ha dado ni una Y eso que estaba quieto Cogiendo la... La pista Ay, nos ha tocado la araña Y encima nos ha tocado la araña Jajaja Si hubiera visto La cantidad de botones que he pulsado Jajaja Está ahí, está por ahí A derecha, eh Si, si, si Lo he visto por ahí Y eso Vente para acá A ver si puedo estar rodeando y todo Va, vente tú a saber O a lo mejor está aquí dentro, ¿sabes? Oh Se sienta Aquí Eh, me ha disparado Lleva tiro Le da otro tiro, eh Al suelo Ahí está Madre mía, cuantas balas absorbió Oye, cuantas balas absorbió el tío, eh Madre mía Que viene Ven aquí Toma Estupendo Ojo, mira, mira, viene el fuego Jajaja Que me digas Bueno Bendito puño americano Madre mía ese tío Vamos, oíste Eh... Vamos a matar a la araña Exacto Menudo cáncer, tú Casi parece yo Oye, pero que la araña es allí Es aquí, ¿no? No, 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 para mirar el mapa Jajaja Eso sí, necesito balas del Winchester, eh Y un botiquín Necesito balas y el botiquín ¿Tú sabes la cantidad de brujas que hay? Jajaja Está plagado, tío Jajaja Jajaja Un E2 O su compañero Ha muerto O hay otro jugando solo también Pues mira, esa es una buena duda Jajaja Jajaja Ahí está Wow, mira, más que esa nos ha tocado un sitio bueno La munición Pero, ¿dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Aquí? Sí, pero la munición, ¿qué? ¡Ah! Pensé que estabas cantando la munición Pero no cabía munición Jajaja Vale, vale, vale Voy para allá, ¿hay un botiquín de casualidad? ¿Uno? No, hay tres Y hay tres cajas de munición ¿Este monotón lo has tirado tú? Sí, es que me venía corriendo el zombi Ah, vale Bueno, hay tres cajas, pero por lo visto solo se pueden usar dos, ¿vale? Porque el otro está de decorativo He usado dos botiquines Vámonos ¿Pero la munición te la has cogido o qué? Sí, sí, sí Bueno Tío, casi me están dando más miedo los monstruos Vale, nada Casi me está dando más miedo el monstruo, tío, que los cazadores Te lo juro Es que yo he muerto algunas veces por los zombis, ¿eh? En vez de por los cazadores Sí, sí Te vas caminando y... El ángel Sobre todo el ángel, tío Uff Madre mía Vamos aquí arriba, voy a pillar Vale Mira, aquí encima hay otro botiquín Hay un generador Actívalo Voy para allá Ahí está Vale, pues aquí tenemos un botiquín No sé, ya saben No, si yo estoy bien No, pero vamos para la araña Eh, ¿cuervos? No, pero vamos para la araña Vienen todos los zombis, ¿sabes? Va, me lo cargo La araña es... Aquí creo que es Sí, la araña es justo ahí arriba No vale, tío, en serio, voy a poner mi compañero valiente o algo así de ti A ver, tienes que entender Que en este juego yo he sufrido mucho Claro, trae mucho... Mira la señora Que te mira ahí agachado en la lámpara, tío Sabía que había una tía de las moscas ando por culo Tío, que muero Todavía muero Qué cabruna Tío, me han quitado una barra y media de vida, eh, con la tontería Es que eres un incauto Pero, ¿dónde estaba la bruja? Yo no la vi ni la escuché Habían dos en el puente ¿Y desde el puente nos vinieron aquí? Te han ido a ti, eh, y me han pillado por el medio, eso es lo peor Pero, ¿dónde coño estás? Es que yo ni la escucho, o sea, cuando estás cerca se escucha el ruido Pero es que yo ni la escucho Estoy con la araña Yo voy a poner el botín Me han quitado la mitad de la vida Madre mía Oye, la bruja sigue sin verla, ¿no? Ay, coño, qué miedo La bruja... No, que estaban muertas, que las he matado La tengo Ahí está, un tiro Qué pena no tener lámpara en este personaje Pero si no le ha hecho nada, te lo juro Soy yo, eh Vamos Oye, aunque sinceramente, podríamos matar a los dos vos, eh, si tal Sí Nunca me lo he hecho en una partida matar a los dos Está por la... Está conmigo Está conmigo Madre mía, pero es que se buguea muchísimo Sí Hombre, si hacemos a los dos lo bueno es que nos dan todas las puntuaciones Sí, eso sí Madre mía, me está esquivando las balas Me he dado No estás ¿Dónde está? Y ahí hay otra caja de munición, eh, para después Tío, estoy acojonado Te lo digo Te mal te incendian el establo Jajaja Al final Hombre, si la mato allá adentro Te cago Es que las esquiva Es que las esquiva Es que las esquiva tío Me la ha esquiva Me la ha desaparecido Te lo juro, es que me mira, me chilla y se va Al final nos vamos a dar un escopetazo entre tú y yo y a veras Eh, ahí, le he dado Tío, yo no Jajaja Pero tío En serio Madre mía, menudo dos No gastemos mal Más de escopeta, por favor No, ahí aquí hay una caja de munición Ahí abajo hay una caja Pero estate quieta Me ha dado Toma Ay, me he quedado sin mal Me he dado Pues está, necesito malas de escopeta Aquí está La caja de munición está justo donde estoy yo, pues si la quieres Si Ah no, es una sucia lámpara Estándar Eh, se ha apagado la... No, es un efecto visual Ahí está la caja de munición, no sé si la quieres coger Si, no, es si la has cogido esa hace dos horas Jajaja, vale Pues nada, yo tengo todas las balas del Winchester Así que... Eh, ay, ay, coño Vamos, dale, dale Ahí está Ya se ha muerto, ya se ha muerto Sí Eh, mira, aquí hay otra Parece que también la he usado, ¿sabes? Ya sabes, pero tú que has usado todo o qué? Eh, que sigue viva Ahora Ya tengo que meter un puñetazo Ya está, ahora sí Madre mía, todavía le quedaba, mira Pero, pero qué Se sigue moviendo Ya está Ah, vale ¿Dónde está? No lo sé Busca ¿En serio? ¿Dónde coño está? Ah, de aquí Mirala Está de cuerpo presente Madre mía O sea Madre mía O sea Uh, qué desastre Oye, pues voy a ir a por la otra pista en lo que esto se, ¿sabes? Vaya Para que no se haga tan largo Oye, pues voy contigo, ¿vale? No es porque tenga miedo Venga, vale Venga, vale Vente conmigo Es que así es más divertido Vale, vale Aquí hay un martillo, ¿lo quieres? Sí Vente para allá Vente para allá Vente aquí Munición de escopeta, mira, munición de escopeta aquí Eso sí que viene bien Es que sobre todo porque el butcher O sea Sin escopeta, no sé yo hasta qué punto se hace ¿Qué va? Vamos y le pegamos martillazos Qué va, no me la juego Sí, a lo mejor se muere y todo Sí, sí, sí O nos morimos nosotros Y pasamos de matar a dos boss a nada Ahí hay una bruja, ¿eh? Corre Sí, no, no, ahora sí que puedes correr, sí Vamos con el martillo Yo sí Eh, otra Vente para acá Le voy a meter con el martillo Ven aquí Te he dicho que moría de una Eh, pero que los mosquitos me siguen ¿Será posible ahora? Dios Qué cobarde Qué cobarde Que no es cobarde Que no es cobarde, hombre Es profesional, tío Ey, 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 munición Mira, mira Tres cajitas de muni Y botiquines y de toque Si nos encontramos a un jugador Por un casual Te imagino que nosotros tenemos un martillo y nos matan Vamos a martillo a por él Buah, no No, no, no No, no, no Eh, que yo he ido a por él con la escopeta esquivándole las balas, eh Te lo juro Vamos a por los perros ¿No se ha visto? No Pero voy a por él Bien en manada, eh De normal Eh, que me ha esquivado el golpe Ahora Me ha esquivado el golpe, tú ¿Estás bien o qué? Sí, sí, sí Me traes una curita Pues sí Me ha quitado unas barras de vidalio, puta Voy a por el este La partida, se llama Por que Al acorazado Y nos quedan dos botiquines aquí todavía Madre mía Es que cuando te dejo solo sacar la escopeta Tiene pinto la partida, da igual Yo la he comido ¡Eh! ¡No! ¡Toma! ¡Dale! ¿Necesitas vida? Estoy bien ¿Pero necesitas vida? Es que hay un botiquine aquí No, que baja, que baja Si estoy... Aún no me han bajado ni una barra En todo lo que llevo jugando Madre mía Pues yo he usado ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco Yo he usado cinco botiquines Si hay un jugador por ahí todavía Y nos roba el loot de la araña Mira Pues yo he usado cinco botiquines Y dos kits De los que llevo yo Jue Madre mía Pobre caballo, tío Tío Hay unas señoras moscas ahí Ya está Coño No, es más para allá Pero si hay dos ¿Dos qué? Dos pistas ¿Qué dices? La de frente y la derecha Joder Joder Esta partida va a durar dos años Te lo digo Madre mía Sí, pero... Pero... Es la partida como tú has dicho Es decir, nos hemos cargado a la gente Hemos matado a los dos bots Bueno, hemos Lo vamos a hacer Jajaja Ah, sí, eso sí Jajaja Mira esa que en el fondo es... Vaya, buen tiro Ay, vaya Joder Y no le mato Joder Vale Tío Yo creo que esto nadie lo ha hecho todavía en este juego El ir caminando por aquí con martillos, ¿sabes? Teniendo la partida hecha Madre mía Somos... Los... Los primeros españoles que nos lo consiguen Oye, mira si es aquí Vaya Qué suerte Pues vamos Tengo curiosidad Si podemos lutear el del carnicero Luteamos el de la araña Y eso Se podrán lutear ambos a lo mejor Pues no lo sé Yo solo sé que este tío va a subir a la máxima ¿Es aquí? No, a la izquierda, justo aquí En el establo de la izquierda Voy Vamos para allá Ilumíname el camino que tú tienes Jajaja Si, a mí me encanta No es porque tenga miedo No, 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 no Bueno Me gusta todo Tengo el brillo al 100% pero... Jajaja Hola Buah, este lo matamos enseguida Es aquí Espera, 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 espera Me da toda la vida que le he quitado ya Es que desde aquí se le ve todo... Todo el sitio Este lo vamos a matar enseguida Esto es que estoy iniciando el generador No tiene donde... No tiene donde... No tiene donde... No tiene donde... Y nos va a tirar fuego Te lo digo Madre mía, que rápido le hemos matado Ay, espérate, espérate, espérate Encienda la lámpara Ahí Atráele, le disparo a la lámpara Atráele no, atráele tú si quieres Jajaja ¿Cobarde? Yo no soy cobarde, loco No, él, él Jajaja 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 Ahí está Muerto Jujuuu Oye, cuántos puntos nos van a dar en esta partida Jajaja Jajaja No, no lo sé Jajaja Bueno Voy a por la araña mientras tanto ¿Tú solo? Hombre... Si, no, que... Venga, va, va, va Venga, venga, venga O puedes venir tú también Porque parece que no hay nadie Jajaja Por eso, vete tú solo, hombre, tranquilo Pero es que tú también tienes que lutear Es verdad Jajaja Jajaja Voy, Fante, estoy buscando... La... no hay munición por aquí, tío ¿Pone? Tío Me cago en el veneno, te lo juro Jajaja Estoy envenenado y no pierdo el último barrita de vida Jajaja O sea, a mí hasta los mosquitos me pillaron bien cuando ibas entrando agachado Jajaja Con el candelabro Jajaja Sí Vamos a encender lámparas, ahora sí Jajaja Te imaginas que ahora es cuando... Ve, las lámparas estas... Si les dispara... Ah, solo se rompen Coño, tío Jajajaja Solo se rompen, tío, mira ¿Has disparado locuro? No Jajaja Uy, el botiquillo Te lo juro ¿Dónde era? Allá al fondo Me queda una bala de Winchester Jajaja Sí, a mí me queda una escopeta A ver cómo lo hacemos Jajaja Meno... Ahora es cuando... Ahora es cuando hay alguien por ahí Jajaja Y nosotros igual Y nos quedamos sin munición Y nos toca ir a melee Y le hemos hecho todo el trabajo Jajaja Perro a la derecha Jajaja Muere hombre, que muere Vam para allá Y es que encima han caído los dos bots al mismo sitio Sí Lo que no sé es cuánto Cuánto nos va a dar de experiencia y dinero esto, tío Gua Ahora te imaginas que se caen el servidor Mira, te juro, te juro que lo subo, o sea, es el primer juego con el que empiezo el canal, te juro que lo dejo hoy mismo. Desinstalar huevos. ¿Eh? ¿No quieres morir? Bueno, esa era mi última bala, que no sepa. Yo tengo la Romero. Ojo al barril. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Va a cobrar vivo! Estaba todo controlado, hombre, compañero. Sí, sí, sí. ¿Te imaginais que uno aquí se agacha con escopeta? Dios. Arriba, arriba. Esperando de este tiempo. Joder. Pues nada, vamos a cogerlo. Ahí no está abajo, tío. Sí. ¿Quién te has dicho eso? Tío. Me cago en todo. Vámonos. Vamos a coger el buchear, si nos deja. Sí. Oye, con esto las dudas se nos despejan, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Pero madre mía, nos tiene que dar una especiación. Oye, cuidado con esos barriles rojos. Vamos a coger pronto cada partida disparándonos. Tío, si te vieras desde mi cámara, parece un fantasma. Se te ha buggeado como la linterna y te está enfocando la cara. No le digas, ¿sí? Se te ve toda la cara blanca y el cuerpo oscuro. Eh, mira, 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 sí que pone eso. Coge lo de buchear. Sí que se puede, salen como dos a la izquierda. Sí. Hostias, qué guay, tío. Sí, pero a ver. O sea, puede ser un amaricioso intentarlo. Interesante. Tío, yo no veo rayos en el mapa, te lo juro. Yo tampoco. Está todo apagado. Tú me has dicho, que voy a reír el mapa, te lo juro. Si abro, si pongo lo de modo espectro, sí. Eres pirómano. Hay munición. Sería muy mala suerte que de repente nos matara algo. Ya está, ya estamos tranquilos. No sé. No sé, Rick. No lo sé, Rick. Eso, esto no pinta bien. Parece falso. Sí. Sí. ¿Era aquí dentro? Ah, no. Vaya. No. Era ahí. Cuidado, lo veo. Ahí está. Oye, pues, muy bien, ¿no? Sí. Ahora es cuando viene la traición. Ahora es cuando te traiciono. ¡Pah! A ver. Y a ver dónde está el carro. Ah, mira, al este. Totalmente al este. Exacto. No, pero vamos a este, ¿no? Que es... Vale. Iba a decir, vamos a la zona donde hemos venido. Pero bueno, vamos a matar más zombies. Demasiado tarde. Ay. Me iba a trabar una caja. Es que por donde hemos venido hemos limpia todo. Por aquí no. ¿Ves? Y luego algo nos dejamos. Ahí voy. ¡Ayúdame! Toma. Te he traído esto. Va por ti, ¿sabes? Ha pasado de mí, ha ido por ti. Tío, este es... Lo has visto. Me pongo yo delante y ha dicho no, no, no. Qué injusto, macho. Oye, pero te has librado el martillo que te he traído, eh. Pero si me he llevado la leche igual. Ni le he tocao. ¿Eh? ¿Eh? No me jodas. Corre, corre, corre. Que le den. Sí, sí, sí. Buah, tú. Nos mataste ahora después de haber cogido los dos y me dañe un infarto. Spring, spring, olvídate. Buah. Vuelto lago. Vuelto lento. Vamos a bordear por izquierda. Esta mierda. Yo cruzo todo el lago. Yo voy recto. Al final sí que ha venido... Seguimos. Al final lo que yo te dije que daba un tío. Pues yo lo que no tengo son balas, ¿sabes? Yo tengo tres balas. Así que corre. Pero ¿cómo coño se ha dado cuenta, tío? Es que le salimos en el mapa. ¡Eh, me ha disparado! Pues sigue corriendo. ¡Mira, mira, no me lo creo! ¡Qué hijo de puta! ¡No me lo creo! ¡Ven a por mí! ¡Uy! Pero te he dicho por izquierda, tío. ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¿Qué dices? Me cago en todo esto. ¿Te ha matado otro, no? No, ese. El mismo. Tío, ¿y te ha matado una bala? Vaya. Pues está muy bien. Hemos matado a los dos bucheritos. Tío, venga, ya. Teníamos que haber ido por la izquierda. Me cago en tu pecho. Tío, esa gente, sinceramente, qué asco, ¿no? Es decir, llevaban como media hora esperando, ¿sabes? A que nosotros hiciéramos todo, tío. Ya, pero eso es igual, ¿eh? Si hubiéramos ido... Si esto hubiera sido serio y hubiéramos ido rectos a saquísimo la extracción, ese tío no nos cogía. Es que era imposible que nos cogiera. Si es que a mí, yo te digo, yo he ido todo el resto y me ha pillado, tío. Yo no lo entiendo. Yo no he girado ni para la izquierda. Yo he ido el resto. Qué putada, tío. Joder, menudo final para acabar un vídeo, ¿sabes? Ya te digo, pero es que además a ti te ha matado una bala. Me ha dado en cabeza. Es lo que te digo, todos los disparos en cabeza te tiran. Así que... Pero yo lo estaba buscando, tío. Qué rabia. A ver cuántos puntos nos han dado. Pues ninguno, porque hemos muerto. Qué desgraciado. Qué rabia, tío. Buah, es que nos forrábamos, ¿eh? Pero es que también hemos sido avariciosos, tío. Tiramos el otro. Hemos sido muy avariciosos, sí. Ese pavo... O sea... O sea... No se ha pescado en ningún momento. Ese pavo era una cosa a dos, tío. O sea, tío, tío. A ver. Hemos descubierto todas las pistas, todos los sitios, los hemos matado todos. Sí, tío. Y nos ha matado... Lo que quiero saber es cuántos zombies habríamos matado. Madre mía, tío. Yo estoy mirando aquí el contador, él no deja de sumar cosas. A ver, a ver los zombies. Ah, Dios. 29, vale. Decente. He subido del nivel 27 al 31. Hemos matado 14 mujeres de las moscas. Bueno, chavales, aquí ha acabado el vídeo. Espero que os hayáis divertido y nos vemos en la próxima. ¡Despídete, Arche! ¡Chao! ¡Valientes! ¡Gracias!